Sistemas de ecuaciones no lineales, por ejemplo esto Esta sí es una ecuación lineal, pero esta no es lineal, ¿qué tal hacer el mínimo con un múltiplo? Que es 6XY, entonces Si digo 6XY, bueno voy a hacer lo que hago siempre Meto XY aquí, 6XY y me falta el 6Y y la Y y lo meto arriba Aquí me falta 6Y y la X y lo meto arriba Aquí me queda la X y la Y y lo meto arriba Me queda esta ecuación Y la vuelta 6X más 6Y Igual a 5XY Aquí abajo está bastante bien, ¿vale? Lo que tengo que hacer siempre es por sustitución Sustituiré en esta Despejaré en esta y sustituiré en esta Por ejemplo, si despejo la X Me queda 2 menos 3Y partido 2 Y es un poco por culera porque me queda el denominado Pero bueno, voy a ver Si puedo quitármelo de alguna manera No 6YX sería Más 6Y igual a 5 por X Por Y ¿Vale? 6Y entre 2 es 3 Y yo te digo que no hay manera de quitarse de 12 en medio Sería 5Y por 2, 10Y Menos 15Y cuadrado Queda 6 menos 9Y Más 6Y Igual a 10Y Menos 15Y cuadrado partido 2 Paso el 2 multiplicando Me queda 12 menos 18Y Más 12Y Igual a 10Y Menos 15Y cuadrado Me queda Menos 15Y cuadrado Más 16Y menos 12 Igual a 0 Y a ver lo que me sale Número feo Lo que hay Y por último Una especial Que es esto X cuadrado Más Y cuadrado Menos 5XY Menos 5Y más 10Y Igual a 0 Y X cuadrado Menos Y cuadrado Menos 5X Más 5Y más 2 Igual a 0 Y te dan un truco Que es que sumen las dos ecuaciones Como hacerlo por reducción Y queda 2X cuadrado Menos 10X más 12 Igual a 0 Y ya está Te doy una ecuación de segundo grado 3 y 2 Y para sacar la Y Tendría que sustituir X por ejemplo aquí Quería 9 Más Y cuadrado Menos 15 Menos 5Y más 10 Igual a 0 Y queda una ecuación de segundo grado Donde salen valores de Y 4 y 1 Y con la otra Había que hacer lo mismo Que he quedado Y la edición Que he quedado Y la esa